de la mañana 27 minutos. Por estos días, sigo pensando en la felicidad, porque tengo la sensación de que cada vez vivimos en una sociedad en la que más nos cuesta ser felices. Por eso, este tema se ha convertido en un motivo de profunda reflexión para mí. Porque algunos consideran que ser feliz es la ausencia de problemas. Y yo, la verdad, no estoy de acuerdo, porque eso nunca va a pasar. Siempre tenemos dificultades. Mientras existamos, tendremos problemas. Pero ellos no pueden determinar nuestra actitud. Creo que la felicidad es un estado de bienestar que trasciende la tenencia de plata. Se puede ser feliz aunque tengamos problemas. Y no solo tienen problemas los que no tienen dinero. Porque este es como un mito que hay a veces en nuestras calles, que los que tienen dinero no tienen ninguna dificultad. Por eso, ayer, cuando leía los comentarios que la gente le hacía a un cantante de música urbana, Andy Rivera, me volví a cuestionar sobre esto. Ya que alguno de los seguidores le decían que él no podía hablar de salud mental porque ahora tiene dinero, porque ahora tiene posibilidades. Casi que le decían, salud mental, verte, vente para un barrio humilde, a ver quién sufre de eso y se acuesta sin comer. Esa expresión me confirma aún más que en el imaginario social está anclada la idea de que alcanzar la fama o subir algún peldaño socioeconómico nos blindará de los problemas que afectan nuestra salud mental. Olvidando que todos, tengamos o no tengamos dinero, sufrimos. Como decían antiguamente, los ricos también lloran. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por eso es importante fomentar relaciones sociales y buscar apoyo emocional. Las relaciones interpersonales positivas son fundamentales para la salud mental. Cultivar vínculos significativos con amigos y familiares puede proporcionar un fuerte sistema de apoyo emocional, participar en actividades sociales, expresar tus sentimientos y buscar ayuda cuando la necesitas. Tú tienes que cuidar tu salud mental y te pregunto, ¿cómo lo haces? Te pregunto, ¿cómo lo haces?